No está mi amor de esa Ya fue tomate Bueno de donde sacaste eso porque si no es el de Daddy si estás leyendo esto vuelve a casa Entonces cual es Explícate we El negro que está hablando por teléfono hace HA! Diario Antes que verlo Ya Están todos cuando se te re pierdes Wow ese re quedaba en el 2014 No pero me acordé justo de ese por un video de otro chabón inglés En disneylandia En Estados Unidos Hablar Obviamente hablan en inglés no Y me hicieron acordar de esa parte que el chabón mataba a uno y decía No No Pero eso mía Piscinero No Oh bueno ahí vine No 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 Ahí viene. Temprano, tú. No, bueno. Temprano. Temprano, Pablo. Opa. Uy, era una granada. What? Se re buguea su granada. Amigo, ahora mismo necesito balas de escopetra. Ahí está, perfecto. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué? 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 ¿Qué estás viendo? ¿Si te ríes pierde o qué onda? No, voy a ver Nunca me he dado risa a esos videos de si te ríes pierde ¿Qué? 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 No, mamá tiene mi plata ¿Qué? ¿Por qué me pidió? No, me pidió porque estaba, no sé, para comprar qué cosa ¿Las cinco? No, digo, las cuatro Agua Opa ¿Nadie más? Amigo, me arruiné en todo eso Ahora mismo no necesito escudo Vale, se tiene que dejar una escuda Voy a hacer mamón y me voy a tomar esto Mira, me voy a curar 5 de vida con un botiquín Para llevar unas vendas, 5 Voy a hacer luz Nadie Mientras no vengo, nadie estoy acá No, no, nadie No, el nivel no es 22 No, no, nadie está aquí Por fin, vine No viene a la zona, chica Flujo libre, nivel 95 3 ¿De qué estamos hablando? Agarra El pase Ah, ¿viste que hay Free Fire? Saco un pase Alta copia No, no me gusta Free Fire, así que no veo nada ¿Te gusta Free Fire? No Me gusta Dislike No me gusta No me gusta, pero te gusta Ah Creí que dijiste que te gusta Yo lo mire y es como Tipo, es un bug Pero con peores gráficos Un bug de móvil ¿Qué? Un bug de móvil Algo así Ufa Ufa Y también te lo puedo comprar Lo que tiene dinero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 No, 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 no. No, naini-taja. Que, no 라는 hurto! Vigimcomoreación aren temporada. A ver... Tira caverná... Es un invento que adiciona a todos los pasos ¿Está por acá? Amigo, te juro que lo escuché Permiso, mía ¿Está por acá? Lo escuché, lo escuché Para abajo Eso es mal Me acuerdo que había una parte de la película Yo la he visto un poco y estuvo visto Porque no estuvo visto Y si una hora se lo decía No me acuerdo de la parte esa de ver que habitaba Bulma el bebé Y me dice, cara de niñera Amigo, estaba recampeando este Ah, me falta matriario ¿Este no tenía matriario? ¡Por acá! ah Epa Me gusta el dinero Mía, cerra la puerta Uy, no me digas A ver Cree que era el Ginerish Gineration Cerra la puerta No se que estoy haciendo Estoy haciendo un montón de trucos Ahora me voy a subir acá Allá hay libro? No creo No me digas Casi me caigo Me imagino que acá están explicando que el 21 de enero Ah, viste el video de Willyrex? Ah, viste el filtrado pack? No se que con el frio, agarre el paquete de este ¿Pero lo viste? No, no veo cosas de esas ¿No ves filtraciones? Congratulación Congratulación Es que Felicidátenme por una de sus No se que Le dan tres mil centosoo No, hijo de puta. Oh, amigo. Casi me matan de nazca. Nunca olvides. ¿Quién eres? Felicitaciones. Felicitaciones por lo excelente... Oh, por fin. No te vas. ...participación en el showdown de tiempo limitado. Has recibido... ...13.500 pavos. Qué verdad. Acetan y ve. Me imagino que hice eso. Dale. Felicitaciones. No, no se me cambia. Ahí está. LTM. 13.500 pavos. Ah, bueno. Otro flaco también. Le dieron pavos. ¿Por qué? 300 pavos por participar en... ...en... ...shadow no sé qué, boludo. Hay un montón de gente que le están dando... ...3.500 pavos por haber participado en esta cosa. ¿Qué sos? ¿Shadowdown no es Winter Royale? ¿Qué sos? ¿Shadowdown no es Winter Royale? Shadowdown. El ATM. El... 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 ...moda tiempo limitado. Ah. ¿Qué sos? No sé qué sos? El... ...Limited time monster. Pero hay un... ...chabón. Hay un montón de chabones que tienen... ...el... ...el semiquillito pavos de allá. Ahí está ahí. Ya. No sé, hay como tres chabones que te vieron en el quinto pago Perdón Diego, voy a usar estrategia cabrera Bueno, se había parado la grabación Estamos regalando una, no sé qué, porque el papel es de, no sé cuánto es, de los RPG Responde con una captura de la pantalla en la que tú y tu equipo tienen una pelea de vuelas de nieve para tener la oportunidad de ganar reglas, no sé qué ¿Qué? O sea, es un pack para PC, así que no Ah, por fin un pack para PC El pack este que tenía que comprar toda la tarjeta gráfica Ah, ese, el de NVIDIA Siempre le dije NVIDIA NVIDIA me tiene... vea Y es un nero, literalmente Ya sé Ya sé que no tenga ojo, pero bueno Eh, bueno, racismo, vea No, en serio Bueno, le rozó ese tiro Amigo, le rozó ese tiro mal Sígueme aquí si quieres ver fotos mías, viste, como que fue la gran cosa Es verdad, ¿no? Ah, pero lo publiqué atrás Mirá, otras cuentas, de verdad Otra cuenta de Momo Guau A ver No, pero ese sí era cringe, güey Es verdad, y qué voy a poner, cuenta personal, para qué... para qué quieren mi cuarta personal Para que les den crija A ver Estaba chino fotos de vaina, viste ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si hay una atrás de esa piedra Uno imagino que está en socaón ahí... Uh, cheto, se me cierra Eh Tengo miedo, ya Creo que lo mejor es seguro hasta acá Unirto Como Ruben Unirto Unirto Como Ruben Grande Cero ¡No! ¡Ofa! Amigo me queda uno Epa ¡Vamos! 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 ¡La gané! ¡Emprega la partida!